Buenos días y bienvenidos a la clase de yoga en español. Mi nombre es Tamara Godobos y estoy aquí con la Universidad de California en Davis, dándoles la bienvenida a esta práctica de yoga y meditación el día de hoy. Como pueden ver, ya estoy de regreso en California, en Davis, disfrutando del clima de primavera. Está bien bonito el día. Entonces voy a practicar al aire libre. Si ustedes tienen la oportunidad de salir, de tener un espacio al aire libre, se los recomiendo 100%, ya que es muy saludable estar al aire libre, estar en conexión con la naturaleza, recibir los rayos del sol, producir esa vitamina D que tanto nos hace falta de los meses de invierno. Entonces, qué mejor momento que ahora, antes de que esté muy caliente. Si ustedes están en Davis como yo, saben que aquí los veranos son, uff, infernales. Entonces, este es el mejor momento. Bueno, gracias por practicar conmigo hoy. Lo que vamos a necesitar nada más es un espacio en el suelo. Entonces, corran los muebles, saquen su tapete de yoga, una cobija, una toalla, cualquier cosa con la cual se sientan cómodos estando en el suelo. Asegúrense de que no resbale. Si están en piso liso, utilicen un tapete de yoga. No utilicen cobija porque van a resbalar. Si están en alfombra, sí pueden colocar una cobija o una toalla. Bueno, también vamos a necesitar un cojín o dos cojines para nuestra meditación. Entonces, siempre se los muestro, se los repito cada vez porque uno nunca sabe. De pronto alguien llega nuevo a la clase y necesita esta información. Así que, si ustedes ya saben, ya tienen su cojín de meditación, acomódense. Cojín de meditación es un cojín así, grueso y firme. Si no tienes un cojín de meditación, simplemente trae dos cojines o almohadas de la cama para que te dé esa altura. También puedes utilizar un bloque de yoga. De hecho, les recomiendo mucho tener estos bloquecitos de yoga porque sirven mucho cuando estemos haciendo la práctica. Ayudan mucho para darnos, a veces, un poquito más de alcance cuando no lo tenemos. Entonces, muy recomendado comprar esos y tenerlos en tu kit de ejercicio, de práctica. Bueno, y para sentarnos pueden doblar las rodillas llevando los pies hacia atrás como si estieran montando un caballito o pueden cruzar las piernas de esta forma, rodillas hacia el suelo y caderas levemente inclinadas hacia adelante. Una vez que encontraste tu posición de meditación te invito a que cierres los ojos y empecemos aquí a respirar profundo soltando con cada exhalación. Muy despacio, los ojos pueden quedar cerrados o entreabiertos vamos a hacer círculos con los hombros llevando los hombros atrás y abajo Atrás y abajo Muy bien Con la próxima inhalación lleva los brazos arriba y con la exhalación regresa los brazos abajo Repite dos más Moviéndote despacio con el ritmo de la respiración Una más Y ahora lleva con la mano derecha Alcanza la oreja izquierda y trae la cabeza hacia tu derecha Abre y extiende el brazo izquierdo Alcanzando Creando espacio en el cuello Y despacio cambiamos de lado Alcanza con la mano izquierda la oreja derecha y con la mano derecha alcanza hacia la derecha palma abierta hacia arriba Regresa al centro y despacio dibujamos círculos con la nariz Como si estuviéramos dibujando un círculo en un espejo o una ventana Cambia de sentido Y vuelve al centro Inhala Levanta los brazos y entrelaza los dedos y trae las palmas detrás de tu cabeza Lleva los codos hacia adelante e inclina la cabeza hacia atrás empujando tu cabeza hacia las manos Inhala profundo y exhala Ahora redondea la espalda trayendo los codos hacia adelante y bajando la cabeza Y despacio regresa al centro suelta los brazos y entrelaza las manos detrás de la espalda Si no alcanzas a entrelazar las manos detrás de la espalda puedes tomar una toalla un saco una correa y la tomas por detrás de la espalda y extiendes los brazos hacia atrás llevando los hombros atrás y abajo Si entrelazas los dedos los dedos entonces extiende aquí lo ven de perfil extiende 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 los brazos hacia atrás y suelta y suelta llevando las manos hacia las rodillas hacemos círculos con el tronco y cambia el sentido y cambia el sentido moviendo también el cuello muy bien y ahora estando en el centro cierra los ojos respira profundo exhala por la boca permítete recostarte un poquito hacia atrás soltando todos los músculos de la cara los músculos de la sien del cuello de la nuca suelta los hombros suelta el pecho el abdomen la espalda los brazos las piernas todo suave trae tu atención a la respiración y a las sensaciones que puedes percibir en tu cuerpo la información que te provee los cinco sentidos y sin tener que aferrarnos a ninguna de estas informaciones de los sentidos simplemente dejando que las sensaciones surjan en nuestra conciencia y luego desaparecen así como de repente empezamos a percibir el sonido de un carro que pasa y despacio se va y ya no lo escuchamos más de esa misma forma también podemos percibir sensaciones de tacto sensaciones de olor de sabor de esa misma forma también percibimos las emociones de repente surge una emoción de amor y después pasa también puede surgir una emoción de tristeza y luego pasa puede surgir una emoción de disgusto y luego pasa todo tiene su momento crea una impresión en nuestra conciencia y después pasa de esa misma forma pueden surgir pensamientos de juicio esto me gusta o no me gusta quiero esto o no lo quiero estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo etcétera entonces con los próximos dos minutos que vamos a estar en silencio y en quietud observemos como estas sensaciones incluyendo los cinco sentidos y las emociones y los juicios surgen en nuestra conciencia y luego pasan comencemos comencemos conciencia y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Ahí les dejo la inquietud. Movámonos ahora hacia nuestro tapete para movernos. Y yo voy a compartir con ustedes un poco de música de nuestro amigo DJ Soul Rising. Bien. Vale, vamos a nuestro tapete. Si desean pueden traer una cobija al centro para nuestras rodillas. Ok, ahí estamos bien. Perdón. Voy. Acostémonos. Acostémonos. Trayendo las rodillas hacia el pecho y dándonos un pequeño abrazo acá. Toma. Toma cada rodilla en una mano y haz círculos grandes. Cambia. Cambia de sentido. Cambia de sentido. Baja. Baja los pies al suelo. Baja los pies al suelo. Y levanta las rodillas y levanta las rodillas. Y levanta las caderas. Al exhalar regresa. Vértebra aberto. Sigue moviéndote con la respiración. Y ahora cruza el tobillo izquierdo sobre la rodilla, derecha, abre los brazos 45 grados a tus lados y levanta las caderas y las baja, repite dos veces más. Con la mano derecha toma ese tobillo izquierdo y lleva las piernas a tu derecha, mira hacia la izquierda, abre el brazo izquierdo. Y regresamos. Cambiando el lado, tobillo derecho sobre rodilla izquierda, abre los brazos 45 grados y levanta las caderas. Exhala las bajas. Dos más. Y con la mano izquierda toma el tobillo derecho, llevando las piernas hacia la izquierda y abre el brazo derecho, mirando a la derecha. Vuelve al centro, suelta las piernas, sacúdela. cierra, toma las piernas por detrás de las rodillas y nos mecemos sobre la columna. De pronto alcanzando el suelo con los pies sobre la cabeza. Y nos sentamos. Dos. Abre el pecho, llevo las manos al suelo detrás, que las manos queden bien apoyadas. Separa los pies al ancho de tu tapete, un poquito más ancho que las caderas. Y baja las rodillas de lado a lado. Cuando bajas las rodillas, fíjate que la rodilla encaje con el arco del otro pie. Esa es más o menos la distancia que estamos buscando. Pecho abierto, hombros atrás. Y la próxima vez que las rodillas van a la derecha, apoya ambas rodillas. Apóyate sobre la mano derecha y con la mano izquierda impulsate. Levanta las caderas y alcanza con la mano izquierda como si quisieras alcanzar algo que queda más allá de tu cabeza. Palma hacia abajo. Palma hacia abajo. Regresa y cambia de lado. rodillas a la izquierda, levanta las caderas, y regresa lado a lado, nos giramos a cuatro apoyos, suelta la cabeza, suelta las caderas, un poquito de movimiento aquí, de las caderas y la columna, apoya bien las manos al ancho de los hombros, y apoya bien los pies al ancho de las caderas, y levantamos las caderas, y empuja las manos hacia el suelo, llevando las caderas hacia atrás, extendiendo la columna, puedes dejar las rodillas semi flexionadas, y enfocarte en la extensión de la columna, cali, 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 no, con tu próxima inhalación, levanta la pierna derecha, dobla la rodilla, abre la cadera, abre los deditos del pie, a círculos con el tobillo, inhala profundo, y con la exhalación, lleva ese pie despacio, adelante, al lado de la mano derecha, baja la rodilla de atrás, aquí, sirve mucho, tener ese bloque, ese bloque de yoga, o dos bloques de yoga, uno para cada mano, o puedes usar unos solos, porque aquí nos da un poquito más de altura, y nos ayuda, con la inhalación, abre el pecho, mira hacia adelante, y con la exhalación, lleva las caderas hacia atrás, levanta y abre los dedos del pie derecho, no tienes que extender completamente la pierna derecha, puede mantenerse semi flexionada, enfócate más en extender la columna, inhala, pecho y caderas hacia adelante, exhala, caderas hacia atrás, repite tres más, y soltamos el bloque, apoyamos las manos, levanta la rodilla de atrás, paso atrás, a perro boca abajo, inhala, viniendo hacia plancha, los hombros quedan directamente sobre las muñecas, y el cuerpo en una línea recta, de la cabeza a los talones, mete el ombligo, fuerza, con la exhalación, baja las rodillas, las caderas y el pecho, empuja el suelo, con tu inhalación, hombros hacia atrás, empuja el suelo con las manos, levanta el pecho, y empuja las caderas hacia atrás, posición del niño, respira profundo, aquí, tres respiraciones grandes, y volvemos a perro boca abajo, manos al ancho de los hombros, pies al ancho de las caderas, y empujamos hacia atrás, pierna izquierda arriba, dobla la rodilla, abre la cadera, abre los deditos del pie a círculos, con el tobillo en ambos sentidos, inhala profundo, y con la exhalación, da un paso hacia adelante, con el pie izquierdo, y bajas la rodilla de atrás, si quieres usar el bloquecito, lo puedes usar, para tener un poquito más de espacio aquí, con la inhalación, abre el pecho, mira hacia adelante, y con la exhalación, lleva las caderas hacia atrás, levantando y abriendo los deditos de los pies, y empujando el talón hacia el suelo, repetimos, inhala hacia adelante, exhala hacia atrás, tres más, muy bien, regresando las caderas hacia adelante, levanta la rodilla de atrás, paso hacia atrás, a perro boca abajo, junta los pies, inhala hacia la plancha, sostén la plancha fuerte, 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 mira tus pies, y vas a girar los pies, los talones hacia un lado, y levanta el brazo izquierdo, cambia y gira al otro lado, opción de hacer esto con las rodillas abajo, puedes hacerlo con las rodillas abajo, una vez más, y regresamos a acostarnos sobre el abdomen, separa las manos un poquito más ancho que los hombros, levanta el pecho, hombros atrás y abajo, y regresa, haciendo una almohadita con las manos, y respira profundo el abdomen, apoya las manos en el suelo, más o menos, a la altura de los hombros, un poquito más ancho, y dobla la rodilla derecha, y vamos a girar las caderas, y llevar el pie derecho hacia la izquierda, y alcanzar, alcanzar, alcanzar lo que más puedas, y regresa, el otro lado, pie izquierdo, alcanza, 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 detrás tuyo, lo que más puedas, y regresas, sigue de lado a lado, aquí llegó la princesa, la princesa Kali a enseñarnos cómo es que se estira cómo se estira cómo se estira cómo se estira uno ay sí, así así me estiro yo bien larguita soy una salchichita bien larguita así me estiro yo la princesa bueno, princesita princesita juguetona así me estiro yo así me estiro yo así, así, bien larguita bien larguita ella sí que estira la columna bueno y volvamos a cuatro apoyos y perro boca abajo separa los pies al ancho de tu tapete dola las rodillas y camina las manos hacia los pies hasta quedar aquí colgando suelta la cabeza y manteniendo las rodillas semi flexionadas despacio nos desenrollamos para quedar los pies separados pies apuntando 45 grados hacia afuera inhala levanta los brazos exhala dobla las rodillas baja las manos inhala vuelve a subir y exhala exhala una más y trae las manos a las rodillas deja que la pelvis cuelgue aquí mantén los brazos extendidos deja que la pelvis cuelgue de forma pasiva inhala profundo vuelve a regresar y esta vez vuelve a bajar manos a las rodillas y vas a llevar hombro hacia rodilla opuesta de lado a lado muy bien vuelve al centro inhala extiende alcanza arriba gira los pies hacia adelante y dola un poquito a las rodillas alcanza 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 con las manos al frente caderas atrás y suelta deja la mano izquierda en el suelo abre el brazo derecho y lleva el brazo por debajo alcanzar el tobillo opuesto y la mano izquierda puede caminar un poquito más hacia la derecha para crear aquí una torsión suelta la cabeza suelta y cambiamos de lado mano derecha queda queda en el suelo y nada el brazo izquierdo arriba 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 y llévalo por debajo alcanzar el tobillo opuesto también puedes alcanzar la rodilla la canilla no importa y la mano derecha camina camina hacia el lado contrario torsión torsión soltamos manos al suelo y trae los pies un poquito más al centro pies apuntando hacia afuera y bajamos aquí a un squat empuja las rodillas con los codos extiende la columna inhala profundo y ahora trae tu cabeza a descansar en las manos suelta y despacio nos sentamos caderas al suelo junta los pies rodillas separadas creando una forma de diamante no hay que traer los talones cerca a las caderas sino más bien dejar espacio y aquí hacemos círculos con el torso cambia de sentido muy bien lleva las manos atrás tuyo bien apoyadas en el suelo lo muestro de perfil inhala profundo y levanta las caderas sostén otras dos respiraciones y baja las caderas si tienes tu cojín de meditación puedes traerlo aquí entre tus piernas para darle apoyo a tu abdomen de esta forma inhala profundo extiende la columna y déjate caer hacia el frente si tienes ese cojín de meditación nos sirve mucho para darnos apoyo y aquí soltar la cabeza y después nos levantamos y nos volvemos a acostar de espalda se extiende las piernas sacúdelas un poquito de movimiento acá si lo necesitas bien extiende la pierna izquierda y la derecha hacia arriba entrelaza las manos detrás del muslo derecho y está bien doblar la rodilla si es necesario no tienes que estar completamente extendido empuja el muslo hacia las manos y recuerda puedes tener la rodilla doblada si lo deseas o la pierna extendida vamos a llevar la pierna derecha hacia la derecha y abre la mano un brazo izquierdo a la izquierda regresamos cambia y lleva la pierna al lado contrario gira y mira a la derecha opción de doblar la pierna izquierda y alcanzar el pie con la mano derecha opcional y soltamos cambiando de lado pierna izquierda entrelaza las manos y empuja el muslo hacia las manos pierna extendida o doblada la llevamos a la izquierda y abre y mira al lado derecho regresamos cambiando al otro lado torsión mira ahora hacia tu izquierda opción de doblar y tomar el pie del lado izquierdo perdón sería el pie derecho con la mano izquierda y y y soltamos para volver al centro abraza las rodillas al pecho y soltamos abriendo el cuerpo a nuestra posición final de descanso a shabasa baja los hombros aleja los de las orejas brazos abiertos más o menos 45 grados abdomen y espalda suelta si tienes ese cojín de meditación cerca puedes traerlo debajo de las rodillas cierra los ojos y déjate descansar aquí deja que el cuerpo descienda con la fuerza de gravedad ya no hagas ningún esfuerzo simplemente soltar como en también descienda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los invito a que se queden aquí descansando por ahí unos 5 o 10 minutos más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que hemos generado y absorbiendo toda esa dulzura de nuestra práctica. Para nutrir tu cuerpo y tu alma. Yo con esto me despido. Y nos vemos muy pronto. Chao, chao.